hola hola qué tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a ver el gameplay del juego de bloody roar 2 un juego bastante genial un juego de peleas muy muy bueno para su época de playstation 1 y vamos a jugar con china un personaje también bastante genial todos aquí casi todos los personajes eran muy buenos muy padres hasta el camaleón este cómo se llama el camaleón o su cima algo así es me olvidó bien el nombre pero bueno los personajes que están geniales las conversiones que tienen para un modo bestia está muy muy padre y bueno espero que disfruten este vídeo que les guste si les gusta bloody roar bueno pues sin duda alguna van a disfrutar de este pequeño gameplay gracias por todo ya saben los invito a suscribirse dejar su like y comentario y continuamos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.